¿Quién sabe quién la compuso? Yo no sé, pero la grabé, compadre. Ok, se llama Mari. Vamos a bailar. ¡Rico! Solamente mi copa Juan sabe quién la grabó. Eso. Eso es nomás para que entren en calor, dice. Sí, pues, sí, pues, ya. Recuerden, mis amigos, que estamos aquí con Chuy Jesús Sandoval Jiménez. Directamente desde... Santa Ana, Tututepec, Cuquila, Oaxaca. Eso, la herencia de Chuy, compadre. Sale, pues, se llama Mari. Ahora sí, arránquesela, compadre, arránquesela. No te vayas, ¿por qué me dejas herido? Mari, no te vayas, ¿por qué me dejas herido? Te desaste, por favor, ¿por qué me tienes herido? Te desaste, por favor, ¿por qué me tienes herido? Dice que te vas, te vas, es que te llevé con bien. Dice que te vas, te vas, es que te llevé con bien. Y si empiezas a regresar, a ti te quiero, mujer. Y si empiezas a regresar, a ti te quiero, mujer. Recuerdo cuando paseaba, por la mitad del mar. Recuerdo cuando paseaba, por la mitad del mar. Dice que te vas, te vas, es que te llevé con bien. Dice que te vas, te vas, es que te llevé con bien. Y si empiezas a regresar, a ti te quiero, mujer. Y si empiezas a regresar, a ti te quiero, mujer. Mueve, muéve, muéve. Eso, compadre, muéve, así. Y aquí estamos, con Palmera Show. Y aquí nos acompañan los amigos de Tropical para Azul. ¿Ya se cansaron? A ver, manos arriba, los que no se hayan cansado. Arriba, arriba, arriba las manos, arriba. Y arriba la mano, arriba. Eso. No se conocía, compadre. Ok, una canción para ustedes con mucho cariño. Ya la conocen bien, ya la conocen bien, compadre. Al amigo Federico. Con cariño, hay que mover, hay que mover, Federico. Se llama Granito de Sal. ¡Viste! ¡Viste! Granito de Sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar. Y el granito dice, vamos a bailar, muevan la cintura, con este compadre. Y el granito dice, vamos a bailar, muevan sus cadenas, con este compadre. ¡Viste! La profesión. ¡Viste! Los bailes destacados, compañeros. Granito de Sal, que sale del mar. Y el granito de Sal, que sale del mar. Y el granito dice, vamos a bailar, muevan la cintura, con este compadre. Y el granito dice, vamos a bailar, muevan sus cadenas, con este compadre. Las profesiones. Para que lo docen, vamos a bailar, ese compadre. Viste tarde. ¡Viste! Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar Y el granito dice Vamos a bailar La cintura Con ese compadre Y el granito dice Vamos a bailar Muevan sus caderas Con ese compadre Eso es todo Muevan sus caderas Muevan sus caderas Muevan sus caderas Muevan sus caderas Muevan sus caderas